¿Qué tal? Les saluda nuevamente Vanessa Prima. Ya estamos aquí casi por empezar. Ya estamos en la tercera llamada de este gran evento que se encuentra en Isasaga 89. En estas grandes luchas, ¿verdad, Zareli? Claro que sí. Hoy tenemos grandes invitados. Yo soy su amiga Zareli Rojo y hoy venimos representando... Bueno, no representando, trayéndoles a su casa un poquito de diversión, de lucha libre, así como les gusta. Nosotros somos, en medio de la farándula, Disco Zareli Producciones Pepe con Sabor, transmitiendo directamente en vivo esta lucha. Estamos en Isasaga 89, por si gustan venimos. Estamos a punto de empezar. Así es, es un evento completamente gratuito para toda la familia. Los esperamos aquí en Isasaga 89. Están a punto de empezar, así que vénganse corriendo que aquí los esperamos. Así como ya escucharon, estamos a punto de iniciar. Nos vamos a dejarnos solitas con un poquito de lucha libre para que se diviertan un ratito. Y este es su amiga Zareli Rojo y estoy con... Vanessa Prima y aquí los esperamos. Bueno, como pueden ver, ya estamos completamente en vivo. Hoy nos encontramos aquí en la plaza Isasaga. Hoy completamente en vivo para todos ustedes. Hoy desde el medio de la farándula, hoy transmitiendo. Completamente en vivo para todos ustedes. A nivel nacional estamos. Bueno, como pueden ver, familia, en estos momentos vamos a dar inicio a la primer lucha, la primer función de lucha libre de este bonito programa. Y aquí viene subiendo el bando técnico. ¡Vamos! 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 Como ven, ahora ya va a ser la entrada del bando Ruto. ¡Vamos! 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 Un abrazo lindo imánico, síкра del busco, productos en la nueva comunidad mexicana, el auxiliario en consulado. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Empezamos con la primera caída. ¡Cállate! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los truos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!